¡Gracias! ¡Gracias! Hacemos buen equipo, pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, ¿sólo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, ¡así que baja el arma! ¡Estás arrestada! Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. ¡Pues dispara! No creo que puedas. ¡Pues dispara! No creo que puedas. Nadie conseguirá la muestra. Nadie conseguirá la muestra. ¡Espera! Creo que puedo. ¡Pues dispara! Déjame. Calla, te tengo. No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evaluar inmediatamente a la venta inferior. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Nueve minutos para la detonación. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tienes que irte. ¡Deprisa! Sí. Hay una salida. ¿Podemos hacerlo? ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? Leon, Leon, no te escucho bien. Olvídate de mí. Solo sal de aquí. ¡Ay, mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Marcel Jussie! Mildeno! llamadas de vez! Azale reyfragifizantante... Cumprido... sí. Entonces, ¿se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. ¡Eh! Podríais adoptarme. ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? ¡Y un loro! ¿Un loro? Mamá no me dejaba comer mascotas. Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.